A ver si encuentro alguna zona para meterme al río. Está esto, cómo está creciendo la vegetación. Ahora sí. Este año hay mucho árbol caído. Hubo unas tormentas hace unas semanas y tiraron árboles para el río. La tengo. ¡Qué buena! Nada, por las algas, chicos. Se me metió por las algas. Aquí para sacar alguna, pues la primera que me sube, me subió ahí al balón rojo del medio, el que llevo flotando. Aquí para sacar alguna. Con estas algas ya veréis qué espectáculos. Ahí ya me subió otra. Según cayó, ¿eh? Según cayó la mosca. No la he cogido. Muy pequeña. Oye, pues pensé que iban a estar más inactivas a la mosca, ¿eh? Como no estoy viendo aquí cebar nada... ¡Uf! Vaya subida, chavales. Y no es mala, ¿eh? A ver si la saco de ahí. ¡Guau! La saqué de milagro. ¡Qué guapas por aquí! Vamos, bonita. Bueno, pues aquí nada. He hecho unos ocho tiros o por ahí. Me queda ahí la parte esa de las algas para allá. Que no había lanzado. Arriba hay una zona muy buena de algas. Creo que por ahí me voy a divertir bastante. Ahí está. Madre mía, qué brincos. Al galón rojo del medio. Mira, ya se... Se soltó a la misma. Ahí está. Al galón rojo, chicos. Este pozo nunca me falla, nunca. Bueno, pues... Ahí se me fue. 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 Ahí está Qué bueno, alogado Vaya susto me dio Vaya susto me dio, chavales Ahí está Pues en la entrada de la poza A ver si ahí muevo otra Pues moví otra Me acaba de subir al alogado Y la palometa no me funciona Uy, qué pasa Va por días, chicos No sé si Lo volveré a hacer subir No Cuidado ahí, eh Cuidado ahí, que ahí cada una Ahí está No sé si la moveré en las algas, eh Madre mía, tuve que levantarla ahí entre esa alga Es pequeña, pero ahí se pone cada una Que vamos, eh En esa postura, en el tronco ese Otra más, chicos Ahí puede entrar alguna buena, eh Cuidado Cuidado ahí, cuidado ahí Uf Qué susto me dio, era muy pequeña, eh Era pequeña Pero esa zona He movido yo unas luchas ahí que me ten miedo No, esa era pequeña Y no me subió a mí Y la volvió a cebarse otra vez La primera que veo O sea que me había subido grande, está un poco más arriba Ahora sí me subió Y me subió al ahogado, eh Le pasaron todas las moscas Las secas, las dos Y no las cogió Y fue por el ahogado No sé si la pincharía Pues Están entrando al ahogado Suele ser malo, eh Ahora sí la pinché A la palometa La que me acaba de subir ahí Ha ahogado Creo que la pinché Creo que la pinché No ha vuelto Voy a intentarlo por última vez Le dejaré las moscas muertas ahí, a ver Nada, esa ya no repite Pues es la Desde que lo dejé ahí Es la primera que me sube en este trozo Mirad que eclosión de palometas, chicos No sé si se podrá ver en el vídeo Pero están subiendo, bajando Están bajando tricópteros por el agua también ahora Y nada, palometas Lo típico de agosto, julio, agosto En este río Y no me digáis ¿Por qué no está ni una arriba comiendo? Que llevo unos serenos aquí Que vamos Yo creo que No me acuerdo ningún año como este En lo que llevo pescando, eh De serenos tan malos Es que están bajando tricópteros Revoloteando por ahí por la corriente Alguna palometa Y no hay ni una Comiendo Aún no sé No sé ni cómo saque esas Ahí abajo, eh Madre de Dios Ahí bajo la palometa muerta Y es que no No me entra en la cabeza, chavales No me entra en la cabeza Lo de este año está siendo Vale, voy a esperar un poco A ver Mira, si es que se están tirando Las palometas al agua Se están tirando Las palometas al agua Y no hay ni una Comiéndolas de arriba Estoy viendo ahora mismo Una, dos Tres, cuatro palometas En el agua Se posan Están cinco y seis segundos Y suben Mirad Un jabalí No es un corzo Un corzo, chavales Pues no es tan pequeño, eh Voy volando a la cría por ahí Este me está mirando Mira, viene para acá Viene para acá Ya, marcha, ya Bueno, chavales Así que hay que dejarlo ya Porque me van a comer los murciélagos Ya visteis que rato más malo Es casi de noche O sea, que hay que dejarlo Toda otra, chicos Chao No es un corzo 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 Gracias por ver el video.